Luces, cámaras y acción. Es 1912 y esta es la primera vez que Navarra aparece en la gran pantalla. Sus primeros compases en el celuloide vienen de la mano del monarca de la época. Alfonso XIII visitaba una instalación vinícola en las inmediaciones de Villava, un primer paso que convirtió años más tarde a esta comunidad en un extra más en esto del séptimo arte. Arrancamos ahora un recorrido diferente, un viaje de cine por Navarra. Son las bardenas, quizá por su aspecto único, las que se convirtieron en uno de los principales atractivos para directores locales, nacionales e internacionales. James Bond estuvo, por ejemplo, unos días afincado en este lugar de la ribera, pero también con el paso del tiempo los pueblos de la montaña han sabido robarle protagonismo al sur. Yo creo que es su diversidad paisajística que te permite desde el punto de vista de producción cinematográfica el poder contemplar, digamos, un rodaje con una geografía tan diversa como la que puede ofertar Navarra. Si hablamos de largometrajes, la verdad es que nunca he hecho la cuenta, ¿no? Pero películas rodadas en parte o en su totalidad en Navarra, no sé, pues no creo que lleguen al centenar. Quizás está más cerca de la cincuentena que del centenar. Que tengas en muy poco espacio de tiempo una diversidad de paisajes y de espacios es desde luego muy atractivo para las productoras y no solo nacionales sino internacionales como se está viendo. Si ha habido intereses en que se quería rodar en una cueva porque la película quería contar unas escenas de, no sé, o aquelarres o lo que fuera, pues tenía que procurar hacerlo en el lugar donde había sucedido esa historia, ¿no? Otra cosa es las Bardenas, ¿no? Las Bardenas, diremos que casi nunca ha pasado nada, pero el cine se ha ocupado de ubicar ahí unas historias, pues bueno, muy diversas. El primer corto que hice es un corto que se titulaba La Mujer de Lot y que rodé en Las Bardenas Reales. Era una especie de videocreación, era un vídeo más experimental y la verdad es que luego suelo decir yo que contribuí desde luego a poner en moda Las Bardenas Reales porque a partir de ese momento yo recuerdo cuando presenté el corto en Madrid que todo el mundo decía, pero ¿dónde has encontrado esta localización tan extraña, que parece como de ciencia ficción o de otros paisajes diferentes? Posiblemente hablemos de un 50% de localizaciones fijas siempre en Las Bardenas Reales y otro 50% creo desperdigado por el resto de la geografía navarra. Hubo un momento en que Urbasa fue un terreno muy codiciado, allá por los años 70 se ubicaron ver rodajes en la zona de Urbasa, quizás tal vez debido, según mi teoría, a que en aquellos años había un representante en España, de una multinacional, que estaba casi presente en todos esos rodajes. Yo creo que él fue el que de alguna manera vino una vez aquí, se enamoró y entonces, bueno, convenció a esas otras compañías que quieren rodar para que viniesen a Urbasa. La película más antigua que se conserva en el archivo de la Filmoteca es una pequeña película, de dos minutos y medio, protagonizada por el rey Alfonso XIII, que vino en el año 1912 con motivo del Centenario de las Abas de Tolosán, a Pamplona, estuvo varios días y casualmente en aquella época había un equipo de rodaje de Madrid que estaba filmando varios acontecimientos, entre ellos los San Fermín, que vinieron en las finales de junio, estuvieron hasta el mes de agosto. Filmaron varias películas y la única que se conserva es esta película de la visita del rey a un congreso vitícola. Y ahora, ¡shhh! ¡Que cante la Iñazi! ¡Que cante la novia! ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Que cante! Alegra el chistulari, su chisto y su tambor, y viene el verso lari, con su verso mejor. Esta es una película del año 1928, que agarró Francisco Camacho, y entre otras localizaciones elige Estella. En Estella se rodaron varias escenas de esta película, que su ubicación natural también es parte de Navarra y del País Bosco, y estuvieron en Estella filmando. Como anécdota, recordar que Simón Blas Cosa, que era un médico de Navarro y que ejercía en Estella y que era el médico del pueblo, atendió al actor principal, a Pedro Larrañaga, porque había tenido un accidente manipulando una de las armas de fuego, fue a su clínica, y este hombre en sus memorias dice que se quedó impresionado por el mundillo del cine, porque mientras estaba internado en su clínica venían los actores a saludarle, el director, ha aprendido de cine, y este señor, Simón Blas Cosa, que era médico profesional, y de hecho sus memorias están dedicadas a su vida como médico, acabó siendo productor de cine. La propia evolución de estas películas, la propia descripción de estas películas, dan idea de la propia evolución de un tipo de hacer cine. Estamos hablando, en primer lugar, de unas superproducciones como Cromulem y Patton, y unas producciones más modestas, entre comillas, como la que pudieron ser también, o la que pudo ser Robin y Marian. Yo empiezo, después del vídeo, a hacer cine, entonces yo utilizo esa herramienta, que me acuerdo que entonces mis compañeros, cuando hacía cortometrajes en Madrid, en los años 90, principios de los 90, decían que no se podía hacer cine en vídeo, que eso no era cine, que era otra cosa, y fíjate, luego las vueltas que ha dado la vida, y ahora todos estamos rodando ya, el celuloide ha pasado a la historia, a pesar de lo maravilloso que era y de la textura que tenía, ahora ya el rodaje en cine es casi una extrañeza, que de vez en cuando alguien usa, pero muy poco ya. Últimamente se están haciendo más películas que nunca. En estos años que vivamos del siglo XXI, seguramente se han filmado más películas en Navarra que en todo el siglo XX. ¿Por qué? Pues porque hay más accesibilidad al sistema de, entre comillas, producción, es decir, es más fácil tener una cámara que pueda registrar imágenes en movimiento. Hasta hace unos años tenías una cámara de 35 milímetros, 16 o super 8, o no podías recoger imágenes en movimiento. Y ahora, bueno, pues aunque la tecnología es muy dispar y muy diversa, se dice que hasta con un teléfono móvil se puede hacer una película, que eso se podría discutir, pero sí que esa democratización o de acceso a los medios tecnológicos ha desembocado o ha producido una, bueno, pues proliferación de obras, ¿no? Viene muchas veces a Pamplona, pero nunca había estado en San Fermín. Los que han venido a ubicar sus historias en los San Fermines, se han aprovechado la fiesta de los San Fermines, ¿no? Una película, por ejemplo, como Carnaval de Ladrones, que se filma en el año 66, ubica su acción, que es la de un robo a un banco en los San Fermines. Es muy difícil que alguien venga a rodar a Navarra, haciendo que Navarra sea la película, la historia de su vida. Es más fácil que los cineastas locales utilicemos historias como Moncho, como otros directores que hablan de lo suyo más cercano, ¿no? Sin duda que el cine tiene una influencia sociológica importante y desde ese punto de vista también fomenta una serie de usos y de costumbres a partir de la imagen. Largas jornadas de grabación se asentaron en lugares como Artajona, convertida por el cine en la ciudad de Nottingham. En sus calles un joven Sean Connery o Audrey Hepburn daban vida a la leyenda de Robin Hood y Marian. También las campanas de medianoche de Wells repicaron fuerte en diferentes caseríos del norte de Navarra, gracias a su fijación por esta tierra. Sí que recuerdo de pequeña que se rodaron algunas películas y que lo que suponía esa fascinación, ¿no? Y recuerdo que se hablaba y me parecía una maravilla. Se rodó en Urbasa, Patton, tal... Entonces, cosas que yo oía y que veía, me parecía, vamos, lo más maravilloso del universo. Hay que hablar de Orson Welles, que fue un personaje que se sintió absolutamente fascinado por España y en un momento determinado recala en la comunidad autónoma vasca, recala en Navarra y ve, descubre, bueno, pues una serie de posibilidades también cinematográficas extraordinarias. Rodó una película como Campanadas a medianoche allá por... hacia mediados de los años 60. Y, bueno, aparte de una serie de localizaciones de la geografía castellana, bueno, quiso especialmente rodar dos partes muy importantes de la película, tanto en Lecumberri como en Lesaca, ¿no? O incluso El Quijote de Orson Welles, que es una película caótica, extraña, ¿no? En la cual, bueno, solamente podemos permitirle a Orson Welles el que, bueno, pues ubique a Sancho Panza y a Don Quijote en los anfermines de Pamplona. Fue un proyecto inacabado que luego, bueno, se vio, digamos, convertido en película, pero muchos años después de morir. Don Quijote no salía, pero sí que aparece Sancho Panza en muchas ocasiones, en muchas escenas, deambulando entre las peñas o entre los gigantes y cabezudores preguntando por ese señor Don Quijote, al cual está buscando desesperadamente. Y, bueno, pues tiene su gracia, ¿no? Es una especie casi de medio documental y película de ficción que, bueno, pues un género como Son Welles tuvo alguien para firmar en la canción. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Yo siempre tenía una especialización, quizás porque la película me gusta, y además es una de las películas que más metraje tiene filmado en Navarra, es Robin y Marian, que dirigió Richard Lester en el año 76. No es nada. Y que fue filmada en varias localizaciones de aquí, sobre todo en Artajona. Se suele comentar que empezó un día de junio, de mediados de junio del año 1975. Bueno, hubo un llamamiento para antes, por supuesto, para la selección de un montón de extras. Se presentaron más de 500 personas y, lógicamente, también participó muchísima gente del pueblo. A la gente, en general, le gusta que se ruede, ¿no? La manera de ser de aquí, también que siga siendo así luminosa y que abra las puertas para los rodajes, porque es muy importante también encontrarte con... para el equipo, es muy importante encontrarse con facilidades. Fue una película que, además, marcó mucho a todos aquellos que intervieron en el rodaje. Y, para mí, es una película romántica, muy bien filmada, con mucho gusto. Y luego, claro, con dos actores tan impresionantes como son Connery y Jody Hedberg. Acabó por convertirse también en una película, digamos que, desmitificadora de las películas de aventuras clásicas. Ahí está el mito de Robin Hood, que se desmitifica, si se me permite la expresión, en una película de estas características, que, antes que nada, es un mito, podemos llamarlo así, del cine romántico por este año. Se dieron muchas directrices también, al margen del propio rodaje, bueno, pues de los meses previos, tener, digamos, permanentemente regados los campos como para que transmitiera esa sensación de verdor, de esa sensación fresca, natural, porque recuérdese que, aunque estemos en Artajona, estamos hablando, en realidad, de Nottingham. Estamos hablando de la ciudad o del pueblo de Nottingham, en plena Edad Media. Y, desde ese punto de vista, había que cuidar, desde el punto de vista de la producción, todo este tipo de aspectos que afectaban también, digamos, a la vida del pueblo en general. Son Connery y Jody Hedberg, no creo que pasearon mucho por las que hacia Artajona, de que visitaran las tabernas de Artajona, ni que, bueno, estuvieran en muchas casas, ¿no? Normalmente iban a su rot, que es donde tenían su espacio vital, y tampoco se rozaban mucho, ¿no? Y lo que recuerda la gente de Artajona con la que yo he hablado, pues son circunstancias del rodaje. Lo sabido es que hay una serie de secuencias en las que tenía que, digamos, asaltar las murallas del cerco, y que en un momento determinado lo hacían con unas túnicas de la época, y, bueno, se comentó, muy profusamente, para regocijo y para recochineo hasta cierto punto de que, bueno, el señor Connery no llevaba ninguna ropa interior puesta debajo de la sotala. La historia del cine también ha dejado un hueco para protagonistas navarros como Moncho Armendariz, despegaron una serie de proyectos cinematográficos a los que poco a poco han ido sumándose más gente. También ellas han reivindicado un papel protagonista en esta industria antiguamente vinculada con el género masculino. Hay un cineasta al cual yo creo que hay que hacer un poco de tributo que se llama Miguel Mezquíriz. Este señor era nacido en Tafalla. Rodó cientos y cientos de noticieros, muchos de ellos dedicados a los San Fermines. Tenía una productora que él denominaba reportajes Mezquíriz de última hora. Él mismo rodaba, revelaba e incluso proyectaba sus películas en un cine de Bilbao. Y este señor era también delegado de la Casa Paté, incluso de la Universal, y él sus películas las exportaba. Entonces de alguna manera podríamos decir que él fue el primero en que puso el nombre de Navarra por el mundo con la exportación de sus películas. Hasta los años 80 o 90 no empieza a haber directores de cine, porque si hablamos de actores podemos hablar de Alfredo Landa. El 3 del 33 no hizo películas en Navarra, pero sí que de alguna manera puso el nombre de Navarra en el mapa para mucha gente. Bueno, aquellos mangoneadores que hacían de su capa un sallo, como dice el refrán, el que parte reparte y se lleva la mejor parte. Y los pobres mangoneados a verlas venir, pero a mí no me la daban, y les canté las verdades del barquero. Hay un antes y un después posiblemente de Moncho Armendariz, hay que verlo así, con esa rotundidad, y hay que especificarlo así. Bueno, no solamente por su peculiaridad, la peculiaridad de su mirada a la hora de hacer cine, sino por lo arriesgado de sus propuestas, esa mirada poética a la que siempre se le ha asociado. Y, por supuesto, también por el hecho de haberse convertido en, digamos, nuestro embajador, el embajador de Navarra más internacional a nivel cinematográfico, con Secretos del Corazón, película de la que hay que referirse en un antes y un después, por supuesto que sí, del cine hecho en Navarra. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? Contesta, ¿quién? ¿Quién te ha dicho eso? Contesta, ¿quién? Eso, pégale al chaval cuando dice las verdades. A partir de ahí, bueno, pues empiezan ya a aparecer en la lista de cineastas importantes, que no solamente son conocidos aquí, sino que son conocidos fuera, como Elena Taberla, Félix Vizcarret, directores que, bueno, que empiezan a tener una reputación fuera de Navarra y que a ese entonces no había habido, ¿no? Si no hubiese estado Moncho haciendo cine, pues probablemente yo no me habría animado, seguramente en Maitena la existencia también de otra mujer directora, pues también la haya podido estimular. O sea que desde luego sí que se va haciendo camino al andar y desde luego es muy importante, sobre todo para las directoras mujeres, que ha habido tan pocas en la historia de cine que nos han faltado esos referentes, ¿no? Lo único que tienen en común es la disparidad de sus puntos de vista, propuestas, etcétera, etcétera. Esto es lo típico que puede caracterizar, digamos, a los cineastas y las cineastas que en estos momentos hay en Navarra. O sea, cada uno tiene su estilo, tiene su escuela, tiene su mirada, tiene su punto de vista, tiene sus inquietudes y, por supuesto que sí, tiene su forma de hacer cine. Tal como yo hago el cine, que hago de una manera muy apasionada, que jamás he contado una historia que no la sintiese como palpitante y como necesaria de contar, en realidad no tengo, o sea, si cada uno tiene su cosa específica, ¿no? Como en la vida real, como los amigos que quieres, ¿eh? No les quieres porque sean maravillosos, hermosos y tal, les quieres con sus virtudes y defectos, ¿no? Dentro de la curiosidad mía y yo creo que de la de muchos personajes, el conocer el pasado nos ayuda a entender el presente. Por eso es muy importante, ¿no? Que cada lugar tenga su álbum de fotos, como decía este, ¿no? El álbum de fotos de una sociedad es desde luego el cine. Es el que cuenta, tanto el cine de ficción como el documental, el que cuenta cómo hemos ido y cómo somos ahora, que luego será visto en el futuro como éramos, ¿no? En pasado. El mundo entero se está dando cuenta de lo que pasa en España. Pues sepa usted que los obispos están con nosotros. No se le ha ocurrido pensar en el daño que está haciendo la iglesia, ni en el peligro que corremos todos por su culpa. ¡Tres! Si tú quisieras. Quizás este poco explotado, se me acuerdo de Sobremarcha, la zona pirenaica de Navarra, ¿no? Ese espacio tan maravilloso como es el Valle del Agua, las cumbres nevadas, ¿no? Esa zona sí que se ha hecho alguna película ahí, ¿no? Pero también han sido películas que no han tenido demasiado éxito, ¿no? Posiblemente el patrimonio histórico de Navarra esté desaprovechado. Eso sí que es cierto. Hay películas que se han rodado en interiores de monasterios y demás y que no han tenido el éxito que hubiese merecido tener. Bien porque la distribución comercial, la trayectoria comercial ha sido pobre, o bien porque no se han resaltado ese tipo de posibilidades. Y la prueba más clara posiblemente sea Olite y el Palacio de Olite, en concreto en lo referente al rodaje de los dos. Y yo, padre, soy el primogénito. Ahora hemos de ser un reino. Y tú serás quien lo conquiste. Tú piensas y yo ejecuto. O César o nada. O César o nada. Yo, César Borgia, os condeno. Sí que hay un sitio maravilloso y bastante desconocido, que espero poder lanzarlo y que luego se use mucho, que es maravilloso. La verdad es que sí. Sabemos que en Navarra hay rincones maravillosos. No hay más que buscarlos o tropezarse con ellos. Tampoco hay que buscar mucho. Y lo que importa en el fondo no es lo que estamos viendo, sino también la historia que se cuenta y cómo se cuenta. Historias y localizaciones que aún continúan atrayendo a la industria cinematográfica hasta aquí. Grandes superproducciones estadounidenses, como Juego de Tronos, también han sabido aprovechar estos parajes, estos tesoros escondidos presentes en Navarra. Quizá hoy solo sean las Bardenas, pero puede que se conviertan en territorio de dragones de norte a sur y de este a oeste los focos han iluminado a la comunidad foral en esto del séptimo arte. ¡Gracias!